Si te encantan las historias de muñecos, este es el episodio para ti. Quédate conmigo hasta el final y que lo disfrutes. ¿Cuál crees tú que sería el regalo ideal para un adolescente de 15? Probablemente pienses que un teléfono o un teléfono, pero esa no fue la suerte de la joven que abre nuestro conteo. A ella le regalaron una muñeca. El link del video completo estará en la descripción.